Relaciones de una noche. ¿Y cómo te fue en tu casa? Los niños muy bien, pero Max me sigue juzgando. ¿Así que el matrimonio ya se acabó? Tal vez sí. Yo veía a Max y sentía lo mismo en el mismo lugar que ustedes al ver a Brad Pitt. Ahora no sé lo que pasará. Vamos a bailar. No creí que fuera posible, pero verlo me hace ser más lesbiana. ¿Lesbiana? ¿No es mi reunión del ejército? Vendrás contigo a casa. Sí, coronel.